Bienvenidos al Estadio Azteca. ¡Guau! ¡Está enorme! Hace más de 50 años, Emilio Azcárraga Milmo vio el potencial y la grandeza de nuestro equipo y decidió llevar a la América a otro nivel. Con esto llegaron grandes cambios impulsados por Guillermo Cañedo de la Bárcena y refuerzos como Sague, el Lobo Solitario y Moazir, entre los más destacados. De manera espectacular, América ganó el campeonato de Copa en el 64 y la Liga en el 66 después de un largo ayuno. Pero faltaba algo que consolidara su grandeza. Fue así como Azcárraga mandó construir uno de los estadios más grandes del mundo, el Estadio Azteca. Inaugurado en mayo de 1966 con un golazo de Arlindo. Es el estadio con más partidos mundialistas. Se jugó el partido del siglo, el único con dos finales de Copa del Mundo y sede de los eventos más importantes. Es la casa más grande del mejor equipo, nuestro América. ¿Hay algo más grande que el Estadio Azteca? El amor y la pasión a la América. Sigamos construyendo esta historia de grandeza.